¡Eh, eh! Escucha usted. Más le vale. Le vamos a mover. Lleva demasiado tiempo ocupando este lugar y ya es momento de desalojar el espacio. ¿Pero qué se cree usted? ¿Que se va a echar otro medio siglo ahí dentro? Ni lo sueñe. Está usted en una primerísima línea de cementerio y esto es un privilegio que uno tiene que merecer. Usted no es un pata negra, señor. Es un don nadie. Fíjese que no tiene usted ni familiares que vengan a cambiarle las flores. Pero oiga, ¿pero qué más le da? Si está usted hecho polvo. Quien paga, manda. Y ya verá usted lo animado que se puede estar en la fosa común. Sí, sí, y ya sé que son 99 años los que usted tiene de inquilino. Pero bueno, ya sabe que, en fin, las leyes están para cumplirse y luego para apañarlas a discreción. No sea usted egoísta, hombre. Tiene que comprender que este cementerio también tiene sus zonas nobles y espacios soleados. Cuando las familias distinguidas de este pueblo acuden a visitar a sus difuntos, deben situarse en espacios estratégicos donde se goce de buenas vistas y mejores accesos. Usted es un extranjero. ¿Qué más da donde lo coloquen? No sirve usted ni para contar gaviotas. En fin, caballero, que esto es lo que hay. En este pueblo disponen algunos vivos que también mandan sobre ciertos muertos, entre ellos usted. En sacarlo del nicho, dese usted una vuelta por aquí y verá que no es el único que ha salido del hotelito. ¿Quiere nombres? Quien tenga ojos que lo vea y quien tenga decencia que lo juzgue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!